Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El medio es el mensaje con Gerson Hernández Mecalco El medio es el mensaje con Gerson Hernández Mecalco Esta melodía del cantante canadiense refleja la colaboración del día de hoy Cuando dice En mi corazón que has quedado y podemos volar, volar, volar Hoy hablaremos de otros vuelos Los robots como pilotos de gana Así que a la tripulación de Grupo Fórmula Despegar toboganes Abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar El medio es el mensaje Se está enseñando a la inteligencia artificial A volar aviones de combate Lo anterior no es una hipótesis Sino una afirmación Lo que es un interrogante es si se puede confiar en la tecnología Ya que de acuerdo con el artículo El auge de los pilotos de combate con inteligencia artificial De la periodista y doctora de integridad política Por la Universidad de Oxford Suha En la revista de New Yorker Hay muchas dudas al respecto Hay un programa denominado Air Combat Evolution Donde existen más de 600 proyectos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos Que ya están incorporando a la inteligencia artificial a la guerra Este año, por ejemplo, se estima una inversión de más de mil millones de dólares en esta tecnología Por ejemplo, tenemos el caso que una mañana linda y despejada Como dice la canción de Café Tacuba De mayo pasado Un piloto despegó del aeropuerto internacional de las cataratas de Lígala Se dirigió al espacio aéreo Militar restringido sobre el lago Ontario Era un jet checoslovaco Reutilizado un L-39 Albatros Con la insignia de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos La bahía frente al cabina estaba lleno de sensores Y procesadores de computadora Que registraban el desempeño de la aeronave Durante dos horas El piloto voló en sentido antorario Alrededor del lago Los ingenieros en tierra Bajo contrato con la agencia de investigación Del departamento de la defensa Horografiaron cada giro Cada balanceo Y cada deseo en un intento de hacer algo sin precedentes Escucha bien Diseñar un avión que pueda volar y participar en combate aéreo Un piloto humano que lo opere Sin embargo la relación de los algoritmos y los aviones Tiene una larga historia Los antecedentes se remontan al primer sistema de piloto automático Que consistía en conectar un giroscopio con las alas y la cola del avión Estamos hablando del debut Que se marcó en el marco de la Primera Guerra Mundial Allá en 1914-1919 Una década después de que los hermanos Louis despegaran Actualmente la tecnología permite Oferbar un avión de combate Equipado con inteligencia artificial Ejecutar estos giros no cerrados Asumir mayores riesgos Y realizar mejores giros que los pilotos Sumemos la Fuerza Aérea de Estados Unidos Quiere transformar el rol del piloto No eliminarlo por completo Y aspiran según ellos a permanecer Municiando a las aeronaves De acuerdo con la agencia de investigación Un avión de combate con características autónomas Permitirá a los pilotos convertidos en gerentes de batalla Dirigiendo escuadrones de aviones no tripulados Algo así como un entrenador de futbol Que elige a los miembros del equipo Y luego los ubica en el campo para ejecutar jugadas En dos mil veinticuatro se prevé Que cuenten con cuadros L-31 habilitados Para que la inteligencia artificial En la contraria No hay ninguna garantía de que haya un cien por ciento de éxito Los expertos dicen que están en una etapa De caminar en un proceso de gatear, caminar y correr Pero la campaña también será crucial Porque mayores volados A velocidades de, escucha bien, hasta 500 millas por hora Los algoritmos no siempre podrán mantener informados A los pilotos Y casi para terminar No solo los Estados Unidos trabajan en esta tecnología En Rusia se desarrollan ya tanques robóticos Y sistemas de vigilancia En China han convertido a los aviones de combate En millones de suicidios autónomos Que pueden operar juntos con un encambre En Libia El asunto es un autónomo con procesamiento de imágenes En tiempo real para identificar Y matar a los enemigos Las conclusiones, amigos Los expertos afirman que en todo el mundo Pues todo O sea, cualquier persona que esté en un simulador Se cree un héroe Para desencadenar la ecuación de confianza Pero tienes que tener otra pieza de metal Viniendo directamente hacia ti Para ver que realmente es una guerra Pero lo que se está implementando No es ninguna simulación No es la tecnología que se utilizará Esperemos no En la próxima guerra mundial Contrario a lo que dice la canción de Michael Bublé Cuando dice que en su corazón se han quedado Y podremos volar, volar, volar lejos Algo contrario a lo que está haciendo en América Amigo, por cierto Porque ayer tuvimos 2-0 Contra el campeón de fútbol mexicano Pues vamos a estar muy al tanto De lo que ocurre, mi querido Gerson Y veía también una nota Esta misma semana Ya que hablas de robots De un robot que da noticias No me acuerdo en dónde Pero un robot que da noticias Y bueno, pues ahí sí hay que estar Muy pendientes Y no perder de vista esto No vaya siendo, mi querido Gerson De la agencia Xunhua De la agencia China Xunhua Ándale, esa No, no, no Cállate Cállate Un Jaime Núñez Este Un citripio Núñez Ahí No, calla No con madera Cuídate, mi querido amigo Y en América no levantan En América no levantan Ya dijimos 2-0 Perdimos el de ayer contra el campeón Y hoy, pues Con todas las medidas de seguridad En el Estadio Líptico Universitario A ver a Ronaldinho Pérez El trabajo de brasileños Que se atacaron Del torneo de barrio No se derrumbe Qué cosa, eh De ojo Y este Y los dos brasileños Otros que tenemos ahí Rogeiro Y hay otro Que no recuerdo el nombre Pero bueno Pues se comieron otra vez A, como bien dices A Ronaldinho A Ronaldo Y a Rivaldo Vaya manera Que están jugando los Pumas Pues Gerson Y terminar Esta semana en cancha Me dan todo el crédito Miguel Mijia Varón Sí Ojaso El profe Mijia Varón Adelante Buen domingo Cuídate Abrazo Gran fin de semana Gerson Cuídate mucho Y vamos a subirle tantito A Michael Bublé A ver si tienen tantitito No sé Como cosa de ustedes Para despedir la sección Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX ¿Qué es?